Amigos les comparto lo que sucedió hoy en mi oficina 11 de la mañana Pusieron este imán Lo pusieron mucho más arriba Para que no te des cuenta, pero aquí para grabarlo Cerca, para que vean como funciona Llega una persona conocida o su servidor a la oficina Me abren o abro y vean lo que sucede Me paso La puerta se cierra automáticamente Pero Queda abierta Inmediatamente llegan los asaltantes Simplemente empujan, entran a la propiedad Y asaltar y a robar Tengan muchísimo cuidado Es un simple imán Y asaltar y a la propiedad de la propiedad que hacía a la propiedad que se cierra, pero era unimporte que hubiera que hubiera que hubiera y no a una misión de los asaltantes.